Jalex Baby, uno de los grandes y nuevos artistas en proyección a nivel mundial en el género urbano. Lanzó cuatro álbumes en 2007 con el grupo Twice, Light of My Life, música R&B. En 2010, álbum Mi Mundo, música pop. El tercer álbum de Jalex, Mi Quimera, fue lanzado en 2013, música Kizomba Fusión. Hola mi gente, soy Jalex Baby desde Londres, Inglaterra. Es un placer estar con todos vosotros aquí en Ciudad Latina FM. El 23 de diciembre de 2023, Jalex lanzó su nuevo sencillo titulado Condición. Condición, que significa condición en español. Es una de mis nuevas canciones que quiero hacer llegar a vuestros oídos y corazones a través de Ciudad Latina FM. Una canción con ritmos afro-kizomba, con la colaboración especial de Mikas Cabral, del mejor grupo de música azúb-kizomba africano, Los Tabanka Jazz. La canción habla de deseo de darlo todo, sea cual sea la condición. Jalex presentó su música al público estadounidense, comenzando en la capital, Washington DC, donde ganó el premio a la mejor actuación del público en el Festival de Música de Taste of Africa en julio de 2018. Jalex no es solo cantante y compositor, también se ha convertido en un reconocido productor musical de diversos estilos como R&B, Kizomba, Kizomba, Hip Hop, entre otros. También pueden escuchar Porque te amo, una bachata muy romántica. Una canción de amor profunda. Vayan a mi canal de YouTube, Jalex Baby, disfruten del videoclip de estas canciones. Yalex ha realizado varias apariciones en canales de televisión a nivel mundial. Y hoy disfrutamos su música en Ciudad Latina FM. También con Jalex Baby, J-A-L-E-X, espacio B-A-B-Y, pueden encontrarme en todas las redes sociales. Gracias al maravilloso equipo de Ciudad Latina FM y en especial a mi gran amiga Natalia Vidal. Un gran abrazo y ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!